Las elecciones del Parlamento Europeo este fin de semana causaron estragos en la política francesa, italiana, alemana, belga y austríaca, en donde avanzaron grupos radicales de derecha contra la migración. No obstante, aún los defensores de Europa como región conservan la mayoría. La decisión de 185 millones de votantes de los 27 países de la Unión Europea arrojó los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo que muestran un destacado fortalecimiento de la derecha en Alemania, España, Italia, Austria, Francia, Bélgica y Países Bajos. En Alemania, el canciller Olaf Scholz fue derrotado por los derechistas de Alternative for Deutschland. En España, el conservador Partido Popular ganó frente al socialista del presidente Pedro Sánchez. En Italia, arrasó el partido ultraderechista Los Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni. En Austria, el Partido de la Libertad FPO fue el gran triunfador. En Francia, ganó la fuerza extremista Agrupación Nacional. Y en Bélgica, el partido nacionalista de derecha Nueva Alianza Flamenca conservó su primer puesto, derrotando al primer ministro Alexander de Kroh, quien anunció que dimitirá. La centro-derecha reforzó su mayoría en la Cámara y la derecha dura obtuvo nueve escaños. Pese a los logros de la extrema derecha, sus resultados no fueron tan contundentes para afectar a los partidos de centro, que siguen siendo mayoría en el Parlamento y podrían continuar a la cabeza si consolidan unidad. El triunfador de las elecciones, el Partido Popular Europeo PPE, de centro-derecha, se consolida con el bloque mayoritario al obtener 191 escaños. Ganó ocho con su principal candidata, la alemana Ursula von der Leyen. El PPE podría consolidar posición en el Parlamento con su eventual alianza con los ultra-derechistas conservadores y los reformistas europeos SR. Además, se cree que mantendría buenas relaciones con los partidos de centro, considerando que la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estaría otros cinco años al frente de la presidencia. Donde se ha hecho muy notorio el crecimiento de la derecha es en Francia, con el partido de extrema Agrupación Nacional. Pero tendrá que enfrentar el contrapeso del presidente Emmanuel Macron, el gran perdedor de la jornada, quien tras su derrota decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones legislativas anticipadas en dos jornadas, la primera el 30 de junio y la segunda el 7 de julio. Los resultados en las urnas para elegir a los 720 miembros del Parlamento para los próximos cinco años muestran la preocupación de los europeos por la inflación, la migración, la seguridad y el cambio climático.